Música ¿Cómo les va? Estamos en las instalaciones del SENAR con el licenciado Gustavo Moreno, que es el coordinador general del programa de actividades físicas y salud de la Secretaría de Deportes. Anunciando precisamente, Gustavo, el inicio del programa de este año. Sí, una vez más, después de 17 años que está funcionando el programa de actividades físicas para la salud aquí en el SENAR, estamos dando comienzo a las actividades del año 2013, que me gustaría contarte un poco de qué se trata el programa. Sí, precisamente nuestra idea es, alguna vez hemos traído imágenes, algún comentario, pero esta vez queremos llevar también la convocatoria a nuestra audiencia, ya que, bueno, es para distintos tipos de gente que padece enfermedades y que al margen de que es necesario la actividad física, en este caso son terapéuticas. Así es, así es, Jorge. La estrategia que tenemos en el programa de actividades físicas para la salud, si bien en su mayoría tiene que ver con la lucha contra el sedentarismo y que la actividad física sea un verdadero agente de prevención y promoción y protección de la salud, hemos abarcado estratégicamente hoy a las enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso tenemos un programa que es totalmente abierto y gratuito a la comunidad, funciona los días de sábados aquí en el SENAR, que es específicamente para personas con diabetes tipo 1 o tipo 2, otro programa que es actividad física para personas con obesidad, otro programa de actividad física para personas con enfermedades cardiovasculares, un programa de actividad física para personas con enfermedades respiratorias como el asma y un programa de actividad física para personas trasplantadas de órganos. Cada uno de estos programas que te nombré están conducidos por un equipo interdisciplinario, un médico especialista, profesor de educación física especialista en actividades físicas adaptadas para la salud y otros profesionales como nutricionistas, quinesiólogos, psicólogos, etc. ¿Cuáles son los requisitos para aquellas personas que pueden estar interesadas en unirse al grupo a participar? El único requisito es venir con el certificado de su médico personal, que lo habilita para poder hacer actividades físicas. De todas maneras, una vez que viene al SENAR con este certificado, nuestros equipos médicos le hacen una evaluación diagnóstica, les hacen un perfil de su patología y determina un criterio de inclusión para las clases de actividad física para poder determinar qué intensidad puede tomar la clase de actividad física, qué tipo de ejercicios se le van a dar, con qué volumen y con qué duración de esos ejercicios. Por eso es una actividad física adaptada a cada una de las patologías. Si bien es cierto, es el sábado de la tarde, para cada uno de estos grupos, digamos, es una rutina, un tipo de actividades distintas, en base a esa evaluación médica y a la propia patología que tienen. Sí, porque encuentran acá en el programa, además de la actividad física en sí, que es lo más importante, nosotros en cada uno de estos programas hacemos una medición específica antes y después de cada clase. Por ejemplo, a los alumnos que tienen diabetes, se les mide la glucemia antes y después de la clase. A las personas que tienen asma se les mide el picoflujo expiratorio antes y después de cada clase. A las personas que tienen problemas cardiovasculares, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, están con médicos especialistas. Además, de las clases de actividad física, tanto los padres de los alumnos que vienen al programa como los mismos alumnos tienen charlas educativas sobre cada una de sus patologías. Uno de los objetivos del programa es educar al paciente y a su familia en poder encontrar la manera de insertarse en la comunidad. Nuestra misión es que todas las personas, más allá de que tengan una patología crónica, pueden y deben hacer actividad física como parte integral de su tratamiento. Ahora, ¿estas actividades son los sábados y el horario de la tarde? Sí, en el horario, estratégicamente también lo hacemos en el horario que los deportistas de alto rendimiento están descansando. Ellos entrenan fuertemente por la mañana, almorzan y después se van a descansar en la siesta. Entonces ahí empiezan los programas a funcionar. Entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde están todos los programas en diferentes lugares de las instalaciones, como ustedes pueden ver hoy aquí, pistas de atletismo, canchas de básquet, canchas de tenis, playones. ¿Y las actividades específicamente en qué consisten? Consisten en darle a cada alumno y a cada grupo un volumen adecuado y una intensidad adecuada según las recomendaciones de sus médicos en cuanto a las pruebas de evaluación previa. Saber qué intensidad pueden hacer. Específicamente, esto es muy específico, pero lo que se busca es que el consumo de oxígeno que está máximo, adecuado y recomendado y es una prescripción médica, nosotros la podemos manejar con métodos de campo. Más allá que después las actividades tienen que ver con movilidad articular, elongación, técnicas de respiración, técnicas de relajación, tareas predeportivas para ir insertándolo en el deporte que prefiera cada persona practicar. ¿Y cuánto duran estas actividades? Duran todo el año. O sea, la clase en sí dura dos horas. Hay una inscripción previa, una charla con el equipo del programa, tanto los padres como los alumnos que son adultos, y comienzan a realizar el programa. Dura dos horas, cada uno de estos programas están paralelamente funcionando todos y a lo largo del año, en el ciclo electivo de marzo a diciembre. ¿Y hay límites de edad, están agrupados? Tratamos de empezar después de los 7, 8 años, que los chicos tengan una experiencia previa de educación física en las escuelas, en los jardines de infantes, para que sus primeras experiencias dentro del programa sean positivas. Deben acercarse el día sábado al CENAR, que está en Crisolo, la Real de Mísima, hoy se llama Miguel Sánchez, la calle de nuestra institución, 1050 en el barrio de Núñez. Cuando llegan a la recepción, dicen que vienen al programa de deporte y salud, los van a dejar pasar para que nos encontremos en los consultorios médicos, y ahí van a tener las primeras entrevistas. ¿Hay algún teléfono que puedan consultar? Sí, 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 nuestro teléfono es 011-4704-1604. Nosotros hemos tenido oportunidad de compartir algunos desayunos con gente que viene aquí, y bueno, es muy entusiasta, se forma un grupo de pertenencia, que eso realmente fomenta. Ahora, hay una actividad que va a ser convocante y mostrar un poco lo que hacen, precisamente el Día del Deporte, el próximo 6 de abril. Sí, es el Día Mundial de la Actividad Física, que lo vamos a hacer en conjunto, festejando paralelamente también el Día Mundial de la Salud. Van juntos, siempre van de la mano. La actividad física y la salud. Para lo cual vamos a hacer, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, y el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Deportes, actividades abiertas, como siempre, gratuitas para la comunidad aquí en el Senar, a partir de las 11 y media de la mañana. Invitamos a todos aquellos que se quieran acercar y conocer las bondades de nuestros programas. También puede ser una excusa para venir, conocerlo y quedarse. Después para todo el año, vamos a hacer clases abiertas, actividad física, va a haber mediciones, vamos a tener la colaboración de la sociedad civil, que son las sociedades científicas y las fundaciones que se encargan de cada una de estas patologías que te conté, van a poner sus gazebos, sus stands, con folletería educativa, van a realizar dudas de la gente, van a hacer mediciones, de algunas mediciones funcionales, como la glucemia, la tensión arterial, espirometrías, etc. Vos decías que los programas se toman a partir de los 7 años y no hay límite. Y eso de que no hay límite, yo creo que es importante que tengamos en cuenta a los adultos, decir, pucha, qué lástima que yo no hice nunca actividades, bueno, nunca es tarde para empezar, ¿no? Así es. Y precisamente con unos resultados estadísticos tan preocupantes, porque el sedentarismo en nuestro país no solo es muy alto, sino que va en aumento, ¿no? Así es, sí. Los últimos índices de prevalencia que nos dan la encuesta nacional de factores de riesgo que publicó el Ministerio de Salud en el año 2009 nos da un aumento significativo del índice de inactividad física en el país. Estamos por arriba del 50, casi llegando al 60% del sedentarismo y esto va de la mano de... es el principal factor de riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Es el factor independiente, ¿no? Cuando uno empieza a moverse, empieza a hacer actividad física, ya sabemos que se reduce el colesterol, se reducen los índices de glucemia en sangre, baja los índices de presión arterial, sobre todo la presión sistólica. O sea, es una excelente herramienta de agente de prevención y protección de la salud. Y por eso no podemos dejar de tener un programa de actividad física para la salud aquí en el área de deportes. Sí, realmente nosotros queremos reforzar estas campañas y estos programas porque el tema de la pantalla, uno dice los chicos, con el televisor, con la computadora, con los jueguitos, pero es una cuestión integral. En la cultura que los padres, por ahí nos damos el ejemplo adecuado de tener una actividad física, las actividades de la vida diaria son muy sedentarias. Si vamos a cualquier lugar y hay escaleras mecánicas, nadie va a querer utilizar la escalera convencional. Bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que también tiene que ver mucho con la educación. ¿A vos te parece que la educación formal cubre en jerarquía, en cantidad de horas, los requisitos como para que los chicos se inicien, puedan entronizar la necesidad de tener una actividad física en el futuro? Tiene que ver no solo con la cantidad de horas, sino con la calidad, ¿no? De las horas hacia donde está la misión, en el caso de las escuelas, de la educación física. Evidentemente, esta pandemia de obesidad que está sufriendo el mundo en este siglo, como el sedentarismo y todo este advenimiento de los grandes porcentajes de enfermedades crónicas en la población, nos están diciendo, la estadística, nos está diciendo que hoy por hoy no nos está dando un resultado, digamos, de lo que nos tiene que dejar la educación física. la educación física tendría, además de enseñar todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad, el tiempo, el espacio, la enseñanza de los deportes, todo eso, tiene un gran contenido de para qué fue creada. Fue creada realmente allá por el 1900, cuando se juntaron Pizurno y Romero Obrecht, no casualmente, el creador de la educación física, el doctor Romero Obrecht, era un médico, recién recibido de la Facultad de Medicina, en aquel momento se junta con Pizurno, porque el objetivo era tener una población más sana. La carga horaria, la importancia que se da, porque el otro día participamos juntos en una reunión en el Ministerio y alguien en el Comité Olímpico decía que tenía una cifra que no llegaba a 25 horas anuales. 25 horas reloj anuales, es verdad, es un trabajo de investigación que hizo el Magister Guzmán, el Comité Olímpico, lo tiene publicado. Realmente es alarmante. Realmente cuando uno ve los guarismos, cuando ve los números, es muy alarmante, solamente 25 horas reloj en el año, cuando, por otro lado, sabemos que otros estudios nos marcan que, por ejemplo, como hablaba de las pantallas, los adolescentes están consumiendo por lo menos 3 horas por día de pantallas, ya sea la pantalla del televisor, del celular, de los jueguitos, de la Playstation, de lo que sea, 3 horas por día de pantallas están consumidas. Diarias. Diarias. Comparado con los 25 solamente de la actividad física real que tienen hoy las escuelas. Yo creo que ahí tenemos que tomar cartas en el asunto. Los padres, las autoridades, no puede ser que un chico tenga más pantallas de televisión en una semana que actividades físicas en la escuela durante un año. Pero tenemos que demostrarlo con el ejemplo, ¿no? Muchas gracias por darnos esta posibilidad de difundir el programa y luego, los esperamos, esperamos haber sido bastante convincentes para que todos los televidentes del programa se acerquen a las actividades de los sábados. Bueno, Gustavo, nos vamos a estar viendo, bueno, tenemos muchas actividades en común, pero el 6 vamos a estar nuevamente y vamos a ver qué pasó con la convocatoria. Va a ser muy buena, seguramente. Estamos en la sede de la Asociación Argentina de Nutricionistas con su presidenta, Graciela González, que ya ha sido interlocutora y participe de un muy interesante programa de salud y comunidad, ¿no es cierto? Sí. Hoy venimos con la inquietud que tiene que ver con cosas que observamos, incluso en nuestras familias, nuestros nietos, que van a escuelas con doble escolaridad, por lo cual el tema del mediodía tiene que ver o que coman en los colegios o las famosas viandas, que últimamente se ha hablado bastante del tema, ustedes también han hecho algunos comunicados y a través de eso nos pareció interesante hablar directamente con vos. Bueno, bienvenido entonces. El tema de las viandas sería una solución para el almuerzo de los niños que por diferentes cuestiones o porque los padres deciden no pagar el comedor o porque no lo pueden pagar o porque prefieren darles una alimentación de tipo familiar a sus hijos. Eso sería una solución y ahí empieza ya un problema porque siempre hay un conflicto en qué es lo que le hago, cómo lo hago y bueno, hay que partir principalmente de dos cosas fundamentales. qué es lo que come nuestro hijo que le gusta comer y qué nos brinda la escuela como lugar para llevar estas viandas. ¿Por qué? El niño va con su vianda en una mochila pero la vianda tiene temperatura fría porque los alimentos tienen que estar fríos. Esto es una premisa que después voy a tratar de que quede bien claro. Tiene que haber una heladera donde los niños puedan guardar los alimentos tanto la comida principal como el postre. Lo otro que hay que saber es si esa escuela les va a dar platos cubiertos o los chicos van a comer desde la misma vianda. Si van a comer sobre una mesa. O sea, tenemos que ver, ir a la escuela y preguntarles cómo van a calentar, si van a calentar en horno convencional o van a calentar en microondas porque eso depende dónde va esta comida, si van a ir en plástico que pueda ir a microondas o si va a ir en metal a horno convencional. Eso es toda una decisión. Una pregunta. En todos los colegios que tienen doble escolaridad, que los chicos pueden comer al mediodía, ¿tienen esa infraestructura de la vera? Hoy algunos lugares que carecen de eso y los padres por desconocimiento, es muy importante lo que vos estás diciendo ahora, pero no es una cosa muy conocida. Por ahí uno lee de las viandas y habla de los contenidos, pero no de este, de todo este entorno que es, no digo más importante, pero es tan importante como lo otro, ¿no? Es tan importante como lo otro. Porque, a ver, la vianda es un alimento que tiene un proceso. Supongamos que lo más correcto es, yo lo cociné a la noche, lo guardé en la heladera, ese niño lleva una comida fría que tiene que ser refrigerada hasta el momento del almuerzo. El niño llega a las 8 y está comiendo 12 y media. Por eso nosotros lo que pedimos es que los alimentos no se cocinen a la mañana y vayan calientes. No, los alimentos tienen que estar refrigerados porque los tiempos en que el alimento se tiene que consumir si está caliente es como máximo dos horas porque después empiezan a crecer las bacterias. No lo digo para que se asusten las madres, sino para que sepan que es lo correcto. Entonces, hay que acercarse a la escuela porque si no tienen estas heladeras o freezer o hornos va a ser muy difícil para el niño y sobre todo para la madre saber si ese chiquito va a comer correctamente aquello que tan amorosamente le preparó. Entonces, es necesaria la infraestructura. Si no hay, habría que sugerirle o a la cooperadora o entre el grupo de padres si es una escuela privada lo podrá comprar que tengan estas dos cosas y tendrían que tener una tercera cosa que es provisión de agua potable tanto fría como caliente. ¿Por qué? Porque si yo quiero que tome una sopa caliente puedo comprar cualquiera de los sobres de sopas que al hidratarse con agua caliente en una taza que lleva mi hijo toma su cepita caliente en invierno ¿no? Porque en invierno es necesario que la comida esté bien caliente. Así que lo ideal sería un horno convencional o a microondas una heladera donde puedan guardar sus viandas refrigeradas y algún dispenser de agua potable fría o caliente. Vos también hablabas de si tienen un salón con mesas platos cubiertos porque bueno vas a hablar de la cadena de frío pero también la parte de higiene cuando se está haciendo porque supongamos que la escuela le aprovisiona de platos o sea que transfiere su viandita al plato va a tener que haber un auxiliar que lo haga porque ningún chiquito hace esas cosas si no tiene cubiertos va a tener que llevar sus cubiertos descartables o al menos sus cubiertos propios y después tener que guardarlos para traerlos de vuelta a la casa para que los higienicen si va a comer en una mesa que sería lo correcto ¿no es cierto? que coma sentado en una mesa tendría que ser un lugar donde él pueda poner su vianda su vaso porque va a beber agua y su fruta o su postrecito o sea tiene que haber un lugar cómodo y limpio para que este chiquito pueda comer como corresponde que es sentado en un lugar limpio y en un tiempo adecuado eso es respecto a él al entorno sí respecto a cuáles son las dietas desde el punto de vista el listado de alimentos más adecuados que sean más fácil de transportar y consumir en esas condiciones que son condicionadas claro son limitadas son limitadas no tienen límite del recipiente y tienen límite de cómo se calefacciona sabemos que cuando uno calienta un alimento ese alimento puede perder o ganar humedad o sea si es el microondas conserva la humedad ¿no es cierto? la propia humedad del alimento hace que el alimento quede blando por eso hay algunas comidas que calentadas en el microondas no tienen la misma textura por ejemplo una masa de pizza o una masa de tarta calentada en el microondas queda blanda y a veces no es agradable para el consumidor eso hay que saberlo por eso donde calientan es importante para saber que le envío a mi hijo en la lanchera porque si no va a venir con la tarta de vuelta o con la piseta de vuelta porque no me gustó mamá estaba como goma por eso hay que siempre saber que ahora supongamos que tenemos que pensar en un menú que es lo que más le preocupa a los padres lo ideal y lo más cómodo para los padres que tienen un hijo o más y generalmente uno o más van a la escuela es realizar viandas una o dos veces por semana por ejemplo el domingo preparo lunes martes el miércoles miércoles jueves viernes y se acabó eso lo pueden guardar en la heladera ¿por qué? porque hay alimentos que guardados en la heladera en 48 horas no sufren transformaciones si tenemos temor porque es una heladera que tiene mucha apertura yo lo puedo congelar y una vez que lo tengo congelado el día anterior lo subo a la heladera y ese niño va con esa comida requiere de un proceso no hay ningún problema ¿qué es lo más sencillo? lo más sencillo es cocinar por grupos pongo una plancha de horno una fuente cualquier niño come pollo carne al horno milanesas tartas tortillas todo eso se puede hacer en una misma placa de horno yo puedo poner dos cuartos de pollo o medio pollo puedo poner dos milanesas pueden ser de carne de pollo y puedo poner tartas individuales hechas con las tapas de empanada y si quiero hago media tarta la envuelvo y eso ya va a ser casi la mitad de la lanchera ¿no es cierto? porque voy a tener la porción de carne que puede ser pollo, milanesa carne al horno hamburguesa una tarta que tiene huevo y queso que ahí estarían las proteínas o puedo hacer un omelette hay mucho para hacer y la guarnición que sería que acompaña esto lo hacemos también a granel pero lo podemos guardar un puro de zapallo un puro de papa una tortillita de papa es como que hay que pensar de este grupo hago esto y de este grupo hago esto y eso se va combinando los alimentos crudos nunca van con los cocidos eso es muy importante si en la lanchera yo pongo y se están tocando el pollo con el puré de zapallo si quiero darle tomate una ensaladita se lo tengo que dar a un recipiente aparte cortadito pero hay lancheras que tienen divisiones que son muy interesantes por eso si hay microondas a veces son mejores las lancheras con divisiones del material plástico que va a microondas porque en la división uno puede poner de este lado algún alimento crudo eso sería lo ideal lo ideal es no estar todos los días pensando porque eso es un trabajo pedioso si, ocupa mucho tiempo y los niños tienen comen lo que come la familia no, no, van a comer otras cosas hay algo importante para saber si los niños son pequeños la carne tiene que ir cortada porque los niños no cortan quizás no tienen el auxiliar que les corte entonces quizás la carne vuelve entonces la carne podría ir cortada tanto el pollo en pedacitos puede ir una tarta cortada puede ir una milanesa cortada con respecto a los métodos de calentamiento cuando yo te decía anteriormente es que puede ser que el alimento pierda humedad y si pierde humedad tiene que estar en contacto con alguna salsa que lo humedezca por eso siempre se tolera se tolera no, quedan mejor los alimentos húmedos por ejemplo si hice una carne al horno le puedo poner una salsita de tomate cuando se calienta esa humedad de la salsa le facilita a la carne seguir con la misma estructura si no queda seca hay muchas cosas para pensar no mencionaste la fruta siempre tiene que formar parte siempre tiene que formar parte la fruta o nosotros lo que recomendamos es dos a tres frutas por día en los niños dos y por lo menos una porción de crudos y cocidos en cuanto a vegetales si no está la oferta de la fruta como tal en el almuerzo puede ir un jugo de fruta comprado porque en las viandas también es útil que los chicos lleven algunas cosas envasadas porque son si no son esterilizadas son pasteurizadas los jugos son pasteurizados eso hace que la cadena de frío cuando se corta no tenga problema porque ese jugo requiere refrigeración porque es más rico entonces una frutita envuelta o en un tupper chiquitito por ejemplo le quiero llevar dar ensalada de fruta lleva ensalada de fruta si le quiero dar duraznos en almíbar también se lo puedo dar todo cortadito y lo otro que son útiles son los postres de leche que hay mucha variedad puede ser un yogur pequeño puede ser un postrecito de leche de vainilla de chocolate eso tiene que estar siempre presente entonces tienen que tener toda la comida principal y el postre si no tiene la fruta tiene el jugo de fruta y una cosa que yo te comentaba antes de empezar el programa que me parece que hay un déficit muy grande respecto a cómo parten los chicos a la escuela la alimentación la falta o el mini desayuno ¿es una impresión o es una realidad? no, es una realidad eso también habíamos hablado en su momento de que los chicos se levantan a horarios muy tempranos y las 7 de la mañana es un horario difícil para los chicos para incorporar a veces toman algo bebido y es suficiente pero es suficiente para complementarlo en la escuela si mi hijo toma algo bebido supongamos el vaso de cacao con leche o el café con leche a la escuela se lleva una fruta y un paquete de galletitas una barrita que lo coman el primer recreo largo que tiene y ya está y desayuno bueno yo creo que tu aporte es realmente muy importante por las cosas prácticas que es lo que nosotros buscábamos así que bueno los esperamos estamos en todos lados si nos buscan nos encuentran bueno esto fue todo por hoy hemos hablado de actividad física hemos hablado de la nutrición de los chicos y una ayuda importante para la vianda que las madres le dan a sus hijos chau hasta el viernes que viene